En redes sociales se hizo viral un par de videos, donde se observa a una mujer rayando con plumón en la pared interior del tren. El joven que graba le cuestiona, si así raya igual las paredes de su casa, a lo que la mujer le responde con groserías e incluso tuvieron que auxiliar al joven los policías del metro. ¿También rayan las paredes de tu cuarto amiga? ¿También? ¿También rayan las paredes de tu cuarto? ¿Por qué rayas el metro? Pues es un puntito, así todas las puertas están rayadas. Toda la gente raya, por eso México está así amiga. ¿Qué diría Erick? ¿Qué diría Erick? Es tu novio, ¿verdad? No, él es mi novio. ¿Entonces para qué rayas tu nombre? No, él es Rayer, él es mi novio. ¿Cómo te rayas las manos? Yo también estoy tatuado, pero es mi cuerpo. Qué bonito. Gracias al usuario que grabó, pudo ser detenida la mujer por vandalismo en el tren y agresiones. Recuerda, el metro es de todos. Está en nosotros cuidarlo. ¡Mucho amigo amigo, eso es mi también! Chao.